Escucha los latidos de este corazón partido Lleno de oscuridad Pierdo mis sentidos y me siento poseído Lleno de maldad Quiero estar contigo, solamente contigo Hasta el final Quiero estar contigo, solamente contigo Hasta el final Hasta el final Luna, dile que la quiero Y dile que la amo Que en mis noches tristes Por ella me muero Por ella me muero Por ella me muero Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Lona, luna, 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 luna Quiero estar contigo, solamente contigo Hasta el final Quiero estar contigo, solamente contigo Hasta el final